Frenkie de Jong Ahora mismo es uno de los mejores centrocampistas del mundo. No solo eso, es probablemente el artista más singular en su tipo y posición. Pero, ¿cómo pasamos de este tipo que el Barça soñó comender en el verano pasado al hombre principal que estaba destinado a convertirse en el Camp Nou? Vamos a descubrirlo en el video de hoy. Dale a me gusta si apoyan al Barça y admiras el juego de Frenkie. Suscríbanse a Fútbol Club, un canal de periodismo de fútbol de alta calidad. Y no olviden escribir en los comentarios a continuación desde qué ciudad y país nos están viendo. Sin más preámbulos, procederemos a empezar. En 2018-2019, el Ajax de Eric Ten Hag estuvo muy cerca de ganar la Champions League y Frenkie de Jong estaba entre las principales estrellas de este increíble equipo. Por supuesto, se convirtió en uno de los objetivos más deseables para muchos grandes clubes. La emocionante carrera se desarrolló entre el PSG y el Barcelona y los catalanes finalmente ganaron esta difícil batalla y desembolsaron 86 millones de euros por los servicios del holandés. Mi elección del Barcelona fue porque era el club que más cariño me daba. El prodigio explicó su elección. Uno puede encontrar todo el asunto como una verdadera historia de amor, que solo puede tener un final feliz. Aunque hasta esta temporada, Frenkie tenía la reputación de una transferencia que no estuvo a la altura de las expectativas. Luego vino la 2019-2020, un desastre total tanto para el Barça como para el Estelar recién llegado, ya que los catalanes no solo no vieron ningún trofeo, sino que sufrieron la infame derrota por 8-0 ante el Bayern en una sinoxis perfecta de toda la temporada. De Jong intentó dominar el papel de mediocampista central izquierdo, pero los resultados fueron bastante modestos, decepcionantes para no decirlo menos. 42 apariciones, 2 goles y 4 asistencias. Por suerte, la campaña 22-21 resultó ser un paso adelante para nuestro héroe con la llegada de Ronald Koeman, que conocía a la perfección todas las virtudes de Frenkie como seleccionador de Holanda. Y de hecho, bajo el mando de Koeman, De Jong se reveló fenomenalmente. Jugó en diferentes posiciones, libero, centro-atrás, un solo centrocampista defensivo y un centrocampista central con la funcionalidad de un centrocampista ofensivo que a menudo se encuentra en la delantera. Como resultado, fuimos testigos de su progreso significativo, especialmente si miramos más de cerca sus estadísticas. 51 partidos, 7 goles y 9 asistencias. Frenkie se convirtió en uno de los líderes del equipo, a menudo llamado el segundo futbolista del club después de Messi. Por cierto, fue en ese hueco donde el holandés levantó su primer trofeo con el Barcelona, la Copa del Rey. No hace falta decir que se esperaba que la carrera de 2021-2022 fuera la mejor para el mediocampista, pero sucedió algo completamente opuesto, la pura decepción. Cuando Xavi se hizo cargo de los blaugranas, todo el mundo creía que de inmediato develaría el potencial de Frenkie para que todos vieran el motivo por el que el Barça pagó casi 90 millones de euros por el chaval. Pero las cosas estaban… ¡complicadas! Otra temporada sin trofeos y un paso atrás respecto al anterior. 47 partidos, 4 goles y 5 asistencias. En el verano de 2022, el Barcelona intentó abiertamente deshacerse de Frenkie por dos motivos. El holandés no pudo desplegar todo su talento en el Camp Nou. Frenkie tenía uno de los salarios más altos del club, 37 millones de euros por pagos aplazados, por lo que le ofrecieron un salario más bajo. De Jong no aceptó. La situación se volvió más acalorada y nerviosa posible. Frenkie estaba profundamente ofendido por el club y no tenía idea de por qué revelaron los detalles de los salarios al público. Sin embargo, el holandés sabía claramente cuál era su prioridad. A pesar de las súplicas de Ten Hag para unirse al Manchester United, De Jong en realidad quería demostrar que tenía lo necesario para volver a las filas de uno de los líderes del equipo nuevamente. Frenkie amaba a la ciudad y al propio equipo, por lo que le resultó doloroso aceptar la nueva realidad. Frenkie comenzó la temporada como suplente, pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los expertos en fútbol. En este momento, Frenkie es uno de los activos clave del Barcelona, una de las razones del liderazgo confiado de los catalanes en la Liga y la victoria en la Supercopa de España. De Jong convenció metódicamente a Xavi de su necesidad de este proyecto. El empate finalmente se rompió a mediados de octubre durante el partido en el Santiago Bernabéu el 16 de octubre. Desde entonces, el holandés es titular en el primer equipo. El prime de Jong finalmente se despertó después del torneo de la Copa del Mundo. Fue entonces cuando Xavi transfirió al equipo a una formación en la que Frenkie se sentía como pez en el agua. Nominalmente el mismo 4-3-3, pero se convirtió en una formación híbrida, con 3-5-2 en ataque y 4-4-2 en defensa. De Jong juega en el área del medio campo defensivo junto a Sergio Busquets, mientras que se le permite unirse al ataque de manera regular, a veces incluso encontrándose en la delantera. Aquí hay un breve análisis en lugar de De Jong en el nuevo superequipo de Xavi, Hernández. El Barcelona de Xavi es un equipo muy fluido que se mueve de varias formas según la fase del juego. Empieza en un 4-2-4 desde los saques de puerta, con un joven Frenkie cayendo profundo junto a Busquets en el número 6, con Pedri alto como un delantero dividido situacional junto a Lewandowski. Cuando el Barça juega progresando en la primera fase, luego transicionan a su forma tradicional, un 4-3-3. Posteriormente el Barça transiciona de un 4-2-4 a un 4-3-3, a un 3-2-5 e incluso a un 3-1-6, a veces en el último tercio cuando Frenkie y De Jong participan en el ataque. Sin embargo, incluso cuando De Jong se une al ataque, Koundé juega invertido y está presente junto a Busquets para mantener la compacidad. Encontramos la posición perfecta para Frenkie. Está muy contento, se nota, aseguró Xavi en una entrevista posterior al partido ante el Sevilla. Siempre me ha gustado De Jong, es uno de los jugadores que más uso. Frenkie de Jong posee todas las cualidades que necesita un centrocampista del Barça. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Xavi no oculta la impresión que tiene del miembro actual de su plantilla. Y realmente lo hace. Frenkie parece la versión más feliz y equilibrada de sí mismo desde los días del Ajax. El holandés, por su parte, está encantado con las decisiones tácticas actualizadas de Xavi. Me gusta jugar así, con cuatro centrocampistas. Me siento cómodo, confesó Frenkie. Jugar con cuatro mediocampistas es increíble. Eso le da la libertad para ser un verdadero box-to-box. Y esto resumiría el hábitat natural del fenómeno Frenkie en el fútbol de élite. Los bloggers de fútbol también están hablando en masa sobre el increíble progreso de De Jong. La forma en que Frenkie de Jong ha pasado de estar en la lista de fichajes a convertirse en un jugador clave e indiscutible para Xavi ha sido increíble. También se ha desempeñado consistentemente esta temporada. Lo que le faltaba anteriormente. Podría decirse que está teniendo su mejor temporada en el club desde que llegó. Citamos la cuenta de Barça Bus. Frenkie de Jong lo ha estado haciendo fenomenal en el Barça esta segunda mitad de la temporada. Actuaciones impecables y muy regulares también. No se habla lo suficiente de cómo Xavi está consiguiendo sacar lo mejor de Frenkie de Jong. Claro, es importante tener en cuenta el papel de Xavi en el progreso de Frenkie. Además, el técnico español ya ha demostrado que es capaz de sacar a relucir las mejores cualidades de sus futbolistas. Ahora Dembélé sabe disparar. Gabi sabe posicionarse. Pedri juega más entre líneas. Sacó lo mejor de Busquets. Ter Stegen volvió a su mejor nivel. Araujo mejoró en el juego de balón. Xavi está cocinando algo genial últimamente. Eso es seguro. En este momento, Frenkie está ofreciendo una actuación de gran maestro tras otra. Por ejemplo, echa un vistazo a sus estadísticas durante el choque contra el Real Betis. Donde fue seleccionado como uno de los mejores jugadores. Y aquí está su clase magistral en el duelo ante el Sevilla. Y para colmo, aquí hay un impresionante mapa de calor. Que demuestra cuán dominante es Frenkie en su posición en Barcelona. Xavi, eres un genio. Gracias por darnos esta versión de Frenkie de Jong. Presionen el botón de me gusta si también quieren agradecer al jefe del Barcelona. Por cierto, Frenkie viajará a Manchester pero solo como uno de los líderes del Barcelona. La novia de de Jong hizo una gran broma al respecto. Amigos, ¿creen que Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo en este momento? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Suscríbanse a nuestro proyecto si disfrutaron del video. Fútbol Club es un canal de periodismo futbolístico de alta calidad. Amen siempre el fútbol y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!